Abraham, me decís vos la verdad, yo necesito saber qué pasó en el pasado en realidad, la verdad, yo necesito que vos me digas la verdad, porque hay mucha gente que dice uno mentira, y los libros de la historia están diciendo la mentira, yo necesito saber la verdad, entonces por favor, la voy a decirme.